Esto es vida, esto es un sistema de salud realmente que merece el pueblo de Cuba, pregunto yo. Le pregunto a Díaz Canel que le ha contestado a todos los médicos que están en misiones en Brasil, que todavía no se sabe ni cómo se van a ir, ni cuándo se van a ir, no se sabe nada. Ahora te voy a leer el email que le ha mandado la UJC, un email de último minuto. Pero miren cómo le responde Díaz Canel a los galenos cubanos que están preocupados por sus pertenencias. Mira el tuit. ¿Cuál es tu preocupación? Saludos. Eso es lo que responde el presidente de los consejos de Estado y de ministros. ¿Eh? ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu preocupación? No, mi preocupación es todo. Mi preocupación es que tú me estás sacando de donde yo tengo planificada una vida por un tiempo determinado y tú me estás sacando de aquí sin darme ningún tipo de garantías. Les están diciendo a los cubanos que regresen, que les van a pagar en Cuba las vacaciones, que les van a pagar una serie de meses que les deben, creo que dos meses o algo así. Les recuerdo a todos los médicos cubanos que la misión cultura que fue a Venezuela con artistas se quedaron debiéndole alrededor de seis meses y todavía están esperando el dinero. Si ustedes creen que cuando ustedes lleguen a Cuba los van a dejar salir a reunirse con su familia brasilera, si ustedes creen que cuando lleguen a Cuba ustedes le van a pagar el dinero retroactivo que le deben, dicen que ustedes realmente lo que necesitan es llegar a Cuba e ir a un psiquiátrico para atenderse ese síndrome de Estocolmo que ustedes tienen. Porque no puede ser que ustedes le crean todas las mentiras a esta gente. Mentiras tras mentiras probadas y demostradas públicamente. Yo les voy a leer el correo que acaban de recibir algunos médicos cubanos de la UJC comunista, la UJC que les manda a los médicos que están en Brasil. Escuchen bien. Buenos días a todos los colaboradores. Les estoy informando que ante los acontecimientos acaecidos, gracias al presidente electo de Brasil, se reorganizó el regreso a la patria de la siguiente manera. Los palos de salida serán 22 y 23 por Brasilia. Ahora mismo ya 22 y 23. 23 por Manao. 24, 25 y 26. Sao Pablo a partir de ya no se trabaja más. Y esto es muy importante porque el amor, el cariño, la solidaridad humana, la razón por la que todos estos galenos cubanos están en Brasil, que es salvarle la vida a los pobres brasileños que no tienen recursos para tener un médico. Esa gente maravillosa que lo recibió como familia y que ellos por primera vez en la vida fueron tocados por un médico gracias a los cubanos de la misión MASH Médicos. Bueno, pues Cuba le ha dado la orden de que ya no trabajen más y atiendan ningún paciente, ningún moribundo, ningún tratamiento de las cosas que dejaron pendientes. ¿Te das cuenta cómo ellos mismos se te quitan la careta? Porque si usted está ahí por solidaridad, usted trabaja hasta el último minuto antes de montarse en el avión porque tú estás salvando vidas. ¿Verdad? Dice la UJC, segundo, el ministro de salud de Brasil en el día declaró que Brasil no realizará el pago correspondiente porque este es un problema de Cuba. El movimiento, el traslado de las pertenencias y todo. Segura y convencida de que nos vamos porque cubano, que es buen cubano y que se respeta, no permite imposiciones y falta de respeto de nadie, solo de sus amos, solo del gobierno cubano. Ellos sí nos pueden faltar al respeto y mandarnos orden y todo, pero el resto del mundo no se lo aceptamos a nadie, ¿ok? Nadie nos dice lo que tenemos que hacer, nadie. Y el gobierno de Cuba les está orientando en este correo que regresen como carneros al rebaño. Número tres. Es acerca de la nueva tónica de facilidades. Escuchen por qué. Habían hablado de que el 25 de noviembre se comenzaban a hacer las salidas de Brasil y ya lo han pasado todo para el 22, 22 y 23. ¿Por qué? La razón te la voy a contar ahora. Se acerca la nueva tónica de facilidades para aquellos médicos que se quedan en Brasil, según las autoridades de salud brasileñas. Entre comillas, son falsas en mayúsculas. Estas no son más que un estímulo a la deserción. Por favor, no se dejen confundir. ¿Cuáles son los nuevos mecanismos, estas facilidades que les están otorgando el gobierno de Brasil a los médicos? Que el 27 salen a licitación las 8,400 plazas que dejarían vacía a los médicos en Mays Médicos. Y por tanto, cualquier médico brasileño o extranjero puede aplicar a esas plazas. Dice que en primer momento se le van a dar a los médicos brasileños la oportunidad de decir, ¿te quieres ir para la favela 28? No, yo no me quiero ir. Bueno, pues el cubano que se quiera ir, usted vaya para la favela 28. Entonces Cuba ahora está corriendo. Sácalos todos, sácalos, 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 sácalos. Antes de que llegue el momento de inscribirse, porque sabe que los 8,400 se le van a quedar. Porque si los 8,400 no pueden sacar su refrigerador, su lavadora, su secadora, su vida, que para eso es que han ido a Brasil, no va a ayudar a nadie. Han ido a Brasil a buscar pacotillas y cosas que necesitan, porque en Cuba no la pueden tener con su salario, caballero. Pero por favor, pero por favor, se le van a quedar los 8,400 médicos. Quien se quede, escuchen bien, quien se quede tendrá que hacer rivalidad. Y si no se va, por eso, colegas, inteligencia, no se dejen engañar. Mejor está nuestra Cuba. Mejor está nuestra Cuba. Y esta gente está luchando por llevarse una lavadora que no se han podido comprar en Cuba. Imagínate que 8,000 médicos son 70 viajes en avión. Bueno, ellos van a dar. Más o menos a 120 personas. Llevarán a los médicos amarrados a la sala. Olvídate de eso. Eso lo llevan pegado en el techo como si fuera un camello volador. Olvídate de eso. Pero si a ellos no les importa, ¿tú sabes lo que a ellos les convendría realmente? Una cosa, una catástrofe, algo. Que digan entonces, por culpa del gobierno de Brasil, mira, nuestros médicos heridos, lastimados. Es así. Es todo un circo asqueroso. Pero déjame terminarte de leer el correo de la UJC. Nuestra Cuba está mejor. Hay que hacer las cosas de manera correcta y legal. Somos cubanos, somos Cuba y nuestro trabajo como médicos se respeta en todas partes del mundo. Adelante, compatriotas. Calma. Los boletos están siendo enviados. Los boletos de avión. No tienen ni siquiera los boletos de avión. Esta es la verdad de los médicos en Brasil. Esto es lo último en este instante y en este momento.